Atención, nueva tienda de Amuebla Más en Centro Comercial Sector 3 de Getafe. Descuentos de un 20, 30, 40 y 50% en colchones marca Picolín. Fabricamos a su medida. Amuebla Más Descanso, Centro Comercial Sector 3 de Getafe. Que los sueños te acompañen. Amigos, permítanme que en este instante hagamos parada en Amuebla Más de Arganda del Rey. Concretamente en la Avenida de Madrid número 56, frente a la estación de servicio BP, del Polígono Industrial. Ahí se encuentra Amuebla Más en Arganda. También recuerden que tenemos dos tiendas más de Amuebla Más. Una en la Avenida de Oporto número 49 en Madrid. Y otra, la última tienda de Amuebla Más en el Centro Comercial Sector 3 de Getafe. La planta baja en la planta de la telefonía móvila. Ahí está, Amuebla Más Descanso, con colchones de Picolín, Amiplín, con Picolín, Picolín, Amiplín, con un 50% de descuento y también un 20 y un 40% de descuento en sofás y en Cheslón. En Amuebla Más Descanso, en la planta baja, en la planta de la telefonía, en el Centro Comercial Sector 3 de Getafe. Pero ahora, permítanme que hagamos parada en Amuebla Más en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56. Porque ahora en primavera, ahora en mayo, tenemos algo importante en los 800 metros cuadrados de exposición. Nos lo explica Jesús de la Torre con David Navarro, gerente de Amuebla Más. Mire que está usted a 20 minutos de Torrejón. Está usted a 10 minutos de Belilla de San Antonio. Está usted a 17 minutos con 32 segundos, por ejemplo, de Vicálvaro. Está usted a un paso de mejorada del campo. Está usted a un tiro de piedra de lo heches para comprar sofás, cheslóns, colchones, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, salones clásicos, neoclásicos, modernos, contemporáneos. Escuchen ustedes lo que nos cuentan desde las entrañas de Amuebla Más en Arganda del Rey. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la exposición de Muebles de Amuebla Más en Arganda del Rey. Y aquí estamos con David Navarro, gerente de Amuebla Más. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Hola, Jesús. Buenos días. ¿Qué nos puedes contar acerca de la exposición de muebles que tienes aquí? A ver. Bueno, pues estamos en la exposición donde tenemos un montón de modelos nuevos de tapicería. Han llegado las nuevas telas de este año, donde tenemos más de 40 tapizados distintos. Todos, como siempre, antimanchas, limpieza con agua. Son tapicerías para limpiarlas con agua directamente. Y luego, todos nosotros os vas a decir que son desenfundables. Todo se puede desenfundar y meter en la lavadora, pero ese tipo de tapizados ya no se desenfundan. Esa es la novedad que nos acaba de llegar ahora mismo. Acerca de estos muebles de salón que tenemos por aquí, ¿qué me puedes decir? Sí, bueno, en cuanto a los apilables, tenemos todo tipo de muebles más modernos, más clásicos, apilables más abiertos o ese otro, por ejemplo, más cerrado, con distintas calidades. Ya puede ser luego enlacados o maderas macizas o chapas industriales como son las melaminas, que son texturadas, que son los nuevos colores también de este año que no se rayan en estas melaminas. Y luego, infinidad de diseños distintos a gusto de los clientes, si lo quieren más abiertos, más cerrados. Trabajamos sobre dibujo mucho, dibujamos mucho, también tenemos el tema de proyectos, donde al cliente le vamos a medir el salón de su casa, o sea, hace un proyecto con todo medida a esa escala de lo que el cliente, el mueble que escoja. Pedirlo y medirlo, y pedirlo después, ¿cuánto más o menos suelen tardar en llegar los muebles a casa? Bueno, hay diferencias, pero vamos, más o menos nunca pasamos de 30 días. En cuanto a muebles de salón, 35 quizás, y en el tema de algo urgente, por ejemplo, el tema de descanso de colchones, estamos entregando colchones en muchas ocasiones de un día para otro, o en una semana, y en el tema de sofás, el plazo habitual de entrega es en torno a 30 días, 20 días, y a muchos clientes, si les urge, en una semana estamos entregando sofás nuevos hechos, y si al cliente le urge mucho y quiere algo de exposición, pues al día siguiente o al otro estaría en su casa. ¿Qué tipo de madera tienen estos muebles de salón que nos encontramos aquí? ¿Qué tipo de madera es? Sí, hay dos tipos de madera, digamos, o en madera maciza, o chapados, en chapas naturales, como es en chapa de roble, que es casi todo lo que más estamos vendiendo es en roble, también tenemos el otro que es madera maciza de pino, y luego también tenemos en DM con chapa industrial, que se llama, que son melaminas que van texturadas, que no se rayan, son muy duras, que es lo nuevo que está saliendo ahora. Sobre los sofás, ¿qué nos puede decir un poquito de qué están hechos, si es cuero o qué material? Sí, todos los sofás que tenemos aquí son de tela, todo es tela, lo que pasa es que el acabado de estos tejidos, el grabado que lleva da la sensación que es piel o sintético por el piel, pero es todo tejido, lo puede meter a lavadora, se puede lavar, y en cuanto a la garantía tengo que decir que toda la tapicería que vendemos, los armazones de los sofás están analizados de por vida, nunca se va a hundir un armazón, y luego también trabajamos, muy importante, trabajamos la tapicería a medida, y en muchísimos casos sin incremento de precio, se puede hacer un sofá un poquito a medida de brazo, quitarle de brazo, darle más alto, más fondo, o menos fondo, y en muchos casos nos lleva a incremento de precio, que es muy importante, el fabricar tapicería a medida. Y sobre las mesas y las sillas que encontramos aquí, mesas de salón, sillas de salón, ¿qué me puedes decir? Sí, todas las mesas que tenemos en la tienda son extensibles, se hacen en distintas medidas, en 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, más luego un extensible o dos extensibles, y luego sillas infinitamente de sillas. Es decir que todas las mesas que tenemos son de madera, por lo tanto se barnizan a juego de cualquier mueble. Si el cliente tiene un mueble en cerezo, pues se le barniza la mesa en cerezo, en color roble, en color natural, en cualquier color, se le hace a juego la mesa con las sillas. Y luego el tapizado de las sillas, pues a juego del sofá, o a juego de lo que el cliente nos pida. ¿La mesa de qué madera es? ¿Igual que las sillas? Claro, las mesas igual las tenemos de madera de pino, de madera de roble, de madera de haya. La que más se está vendiendo ahora mismo es el haya y el roble. Cuando va un mueble de salón en roble o bien texturado, va con la mesa en roble, que es lo que hace más a juego. Y luego el barnizado, pues a juego. Tenemos también aquí un bonito cheslong gris y ¿qué me puedes decir? ¿Cuáles son sus características principales de este cheslong? Sí, bueno, este por ejemplo lleva asiento de disco elástica, que va incluido en el precio, no se está cobrando nada adicional. Lleva 10 centímetros de disco elástica en cada asiento. Lleva asiento de deslizantes. La cheslong, esta por ejemplo, se fabrica en cualquier medida, en 2,40, en 2,70, en 2,90, en 3,30. O sea, cualquier sofá se hace en cualquier medida. Lleva brazos y esta. Tiene como accesorio, se le puede añadir el brazo con puf, el arcón y todo. Pues ya te digo, esta por ejemplo lleva deslizantes a asiento de disco elástica, que es súper cómoda. Y luego respaldo envolvente también, que es muy cómoda. Si ahora mismo yo soy un oyente y quiero comprar este cheslong o uno como este, ¿cómo lo puedo financiar? Sí, estamos financiando hasta en 12 meses sin intereses. Esa es una financiación que tenemos a 3, a 6, a 9 y a 12 meses sin intereses para el cliente. Con un cargo de comisión de apertura del 2%. Y luego también podemos financiar hasta en 20 meses sin intereses también. Ahí sería con un cargo de comisión de apertura, que eso es directamente lo que le cobra el banco, que es un 4% de la cantidad financiar. O sea, tenemos una financiación bastante buena. Y luego todo esto se lo reflejamos a los clientes con distintas telas, porque hay infinidad de tejidos, todos ellos antimanchas, limpieza con agua. Tenemos muchas ofertas constantemente, estamos sacando ofertas nuevas y exposiciones nuevas. Y he escuchado también algo acerca de proyectos 3D de Amuelo Más, ¿qué me puedes decir? Sí, es lo que te quería comentar, que a todos los clientes, muchos clientes cuando necesitan varias cosas, vamos a su casa, medimos el salón y todo eso se lo metemos en un programa de diseño en 3D y el cliente lo visualiza a su salón con los muebles que quiere poner, con el color de su pared, con el color de las cortinas y con el color de los muebles. Y todo eso el cliente lo ve a escala en tamaño real, en 3D. Y eso la verdad que es un arma para que el cliente lo vea, cómo le queda en su salón. Es más o menos cómo le quedaría en casa, ¿no? Entonces está viendo ya cómo le van a quedar los muebles, con el color de los muebles, con todo. ¿Y con los muebles viejos? ¿Qué hacemos aquí en la muebla Más? ¿Se reutilizan? Sí, no, el tema de los muebles viejos, si el cliente quiere que se los retiremos, pues directamente los depositamos en el punto limpio, ¿vale? En ningún momento los dejamos en la vía pública, pero en ningún tipo de muebles, ni sofás, ni colchones, ni muebles de salón. Todo eso va al punto limpio, que es lo que estamos obligados a hacer, a retirarlos hacia el punto limpio. El tema de sofás lo retiramos sin cargo y el tema de colchones también lo retiramos sin ningún cargo. No se le cobra nada al cliente por retirar los sofás ni los colchones. Y por último, David, como gerente de aquí, démosle más. ¿Quién me puede decir acerca de los descuentos que encontramos aquí? Sí, pues constantemente estamos con promociones. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un 40% de descuento para la tapicería de exposición, ¿vale? Va con un 40%, todo lo que el cliente quiera, entrega inmediata, va con un 40% de descuento. Y luego sobre el precio normal, tenemos ahora mismo una campaña de primavera del 10% de descuento para tapicerías y para muebles de salón, que es un momento buenísimo, porque ya han venido las nuevas telas y estamos vendiendo las nuevas telas con descuento ya. Los nuevos tapizados. Respecto a horarios de muebles de más, ¿cómo podemos acertar para no fallar cuando vengamos a muebles de más? Sí, abrimos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, horario comercial, y luego de 5 a 8 y media. Es decir que los sábados tenemos el mismo horario también, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media, y los domingos abrimos de 11 a 2, abrimos 3 horas los domingos por la mañana. Y ahora sí que sí, David, por último, ¿qué me puede decir cuáles son últimamente los productos más vendidos aquí de muebles de más? Sí, la verdad que, bueno, el salón completo, estamos vendiendo mucho los sofás con las telas, con las nuevas telas, estamos, está gustando mucho las nuevas telas que hemos incorporado, la nueva colección, y este sofá, por ejemplo, con asiento de discolástica que va de regalo, que nos está cobrando, es quizás el producto más vendido. Luego tenemos una rinconera, la rinconera esa de la entrada, que la estamos vendiendo también bastante bien, porque se hace en cualquier medida, más grande, más pequeña, con menos fondo. La verdad que en tapicería, en descanso, es lo que más estamos vendiendo. Vale, muchas gracias, David, seguro que visitaremos a Muebla Más muchas veces. Muchas gracias. Gracias, compañero, gracias, Jesús de la Torre. En esta sección de Muebla Más, apunte usted en este instante. Muebla Más en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56, frente a la estación de servicio BP, está usted a 18 minutos con 30 segundos de Coslada, está usted a 12 minutos con 23 segundos de Belilla de San Antonio, está usted a 11 minutos exactamente de Campo Real, está usted a 6 minutos de Rivas, va hacia Madrid, para comprar muebles y muebles y muebles a Muebla Más. Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56, también en la Avenida de Oporto, número 49, en Madrid, en Carabanchel, y en Getafe, en el Centro Comercial Getafe, sector 3, en la planta baja, en la planta de la telefonía, con Amuebla Más, descanso, Amuebla Más, Mola Más, como Mola, Amuebla Más, Amuebla Más, Amuebla Más, Amuebla Más, Amuebla Más, Amuebla Más, Amuebla Más. No compres a ciegas, que no, que no, Amuebla Más, sus muebles son nuestros muebles, financiación a su medida, tu casa es la nuestra, te hacemos el proyecto gratis en 3D, abrimos todos los días, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, salones, Amuebla Más, en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56, los muebles de calidad tienen nombre propio, Amuebla Más. Amuebla Más